¡Adiós! 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 BY economía Gracias. 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 r ui. $0. so and Gracias. 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 Es una rarísima. ¿Cómo te vas a ir a todo eso? Pero es bonita cerrada. Finalidad, ¿eh? No, igual no te vas a ir. No, no te vas a ir. Y rebajas más. Pregúntale a todos. No, no te vas a ir. No, no te vas a ir. Es bien. Ah, tú menos que estáis sentado en el banco. No me dan ni grasa. ¡No! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Sí, sí, igual! ¡Estamos bien! ¡No, estamos bien ocho, eh! ¡Li, Luli, sí, Gami! ¡Li, Luli! ¡Va, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Segui, seguí! ¡Cále, Selly! ¡Buenísima! ¡Gami, yo, yo! ¡Gami! ¡Gami! ¡Fuera, Luli! ¡Va, mira! ¡Gami, yo, yo! ¡Bien, bien, bien! ¡Gami! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un pasito más cerca de Chapa. Gracias. 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 Gracias.